Audiovisuales Gureac ¿Quiénes somos? Audiovisuales Gureac es la productora del grupo Gureac. ¿Qué ofrecemos? Audiovisuales Gureac se ha especializado en vídeos de formación. También ofrecemos vídeos promocionales para empresas, así como cualquier otro tipo de contenido audiovisual bajo encargo. ¿Cómo lo hacemos? Para los vídeos de formación, Gitec, la empresa de IMAXD de Gureac, desarrolla los contenidos de cursos y en base a ellos, nosotros producimos el apoyo audiovisual. En el caso de los vídeos promocionales, adaptamos nuestro trabajo a las necesidades y los objetivos de la empresa, cuidando la imagen corporativa y manteniendo siempre una comunicación abierta con ellos. ¿Por qué elegirnos? La calidad de nuestros productos cumple holgadamente con los estándares establecidos. Contamos con más de un año de experiencia produciendo vídeos, gran parte de ellos dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Contamos con el valor añadido de ser un grupo de personas con diversas discapacidades que favorece la integración social de este colectivo, y todo ello a un precio más que competitivo. Contacto Para más información, llama al 637-889-213. Audiovisual es Gureac. Creación de vídeos.